Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Demo Day. En esta oportunidad, nuestros estudiantes de Corte 19, que ingresaron al programa Fundamentos de Ciencias de Computación el 19 de septiembre del año pasado, van a estar presentando los proyectos finales. Además, nuestro egresado de Corte 16, primer graduado de especialización en Machine Learning, Joaquín Victoria, también va a estar presentando su proyecto final. Agradecemos, como siempre, a los hiring partners que nos acompañan hoy, algunos ya nos vienen acompañando desde las primeras ediciones, otros es la primera vez que se suman. Muchas gracias por acompañarnos. Además, contamos con la presencia de representantes de INEFOB. Jimena, muchas gracias por venir y acompañarnos también. Y les voy a contar un poquito, antes de comenzar a ver las presentaciones, de qué se trata lo que van a ver hoy. El proyecto final de Fundamentos es un MVP que se divide en diferentes etapas. La primera etapa es de investigación, definición de la idea, aprobación de concepto. Luego tienen una etapa, la segunda etapa es para el desarrollo, y bueno, para hacer todas las pruebas pertinentes. Y la última semana para preparar la landing page y la presentación final que van a compartir hoy con ustedes. Agradecemos también a todos los que nos están acompañando en nuestra transmisión de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo. Varios hiring partners nos disculparon que no podían acompañarnos hoy en el auditorio y nos pidieron para conectarse a través de YouTube. Así que muchas gracias a todos los que están y se sumaron al evento a través de la transmisión. Y en esta ocasión también me va a estar acompañando haciendo la presentación de los equipos nuestro Education Lead, Javier Valenzani. Así que te invito, Javi, a que presentes el primer equipo. Bueno, muchas gracias. No se la esperaban esta. Bueno, vamos a arrancar. Primero, felicitaciones a todos. Yo sé que están muy nerviosos, pero bueno, es el momento de mostrar lo que hicieron. Estuvieron trabajando un montón. Yo lo sé, porque yo los vi. Así que, bueno, vamos a arrancar con el primer invitado de la noche. El proyecto que se llama Market of Many Cards es una aplicación para celulares dedicada a a aficionados del juego de cartas intercambiables Magic the Gathering. Esta sirve como un marketplace para vender, comprar o subastar estas cartas. Los recibimos con un fuerte aplauso a Santiago Vidarte, Nahuel Menéndez, Michael Núñez y Gonzalo Cavaleiro. Good afternoon, everyone. I hope you are all doing great today. My name is Gonzalo Cavaleiro, and I am here with my team to share our journey of creating a mobile app application for Magic the Gathering. But before diving into any technical details, let me introduce our team. First is Santiago. He is our backend developer. He manages the implementation of the API and the logic behind the application. Then we have Nahuel. He is our DevOps. He manages the deployment pipeline, the infrastructure, and ensures that everything runs smoothly in production. Then we have myself, Gonzalo. I am a full-stack developer in this project. Along with Michael, we make a user-friendly and appealing interface for the users. I also contributed to the backend developer for the authentication part. And, well, I am the project manager for Microsoft MiniCards. I make sure that the team works well together and to organize our schedules. So, our story begins with a question, really. We were looking through the Play Store and the App Store, and we noticed that there wasn't any marketplace for Magic the Gathering, a famous trading card game that all of the team loves to play. So, with that idea, and also the idea that we'd like to involve ourselves in the world of mobile app development, we saw an opportunity in Magic the Gathering to make a mobile marketplace. So, our goal with Market of MiniCards was, well, making an app to buy and sell cars. In our application, you can search for a specific cars easily. You can also post your sales for cars. Another user can see and buy it, or you can buy it from other users. And we also implemented a functionality for auctions, where you can put a bid in an auction and after a certain time, you enter in contact with the user that puts the highest bid. For the front-end, we used React Native and Expo, which allowed us to build a responsive user interface for mobile devices, alongside useful libraries like Font Awesome to handle icons and Axios for API calls. The app was styled using a combination of standard CSS and T1 CSS. We chose Node.js as our backend framework due to its scalability and ease of use. It allowed us to build a robust API to handle user authentication and card listings. To connect with the database, utilize SQLize, an OSHA relational mapping tool. It allowed a simple and intuitive way to define our models, execute queries, and handle relationships between tables. Speaking of database, we opted for MySQL, a widely-used relational database management system. The API and the database are stored in two Docker containers, are hosted in two Docker containers, running within an AWS EC2 instance. We use GitHub Actions alongside Docker Compose to perform an automated deploy when we upload a working version of the backend. And GitHub Secrets to ensure the security of the passwords. Now we are going to see a little demo of the application. First of all, we log in in the application, in the login screen. And you came to a screen that lists all the sales that are available in the moment. And another screen where are listed all the options in the moment. Then, in the profile screen, you can see the sales that the user has already did. And we are going to make another. First, we select the card that we want to sell. We select it. Then, back in the profile screen, we can see how the card was added. And now we are going to buy one, first selecting the quantity that we want to buy and pressing in the buy button, it redirects you to a WhatsApp chat with the seller, with a preset message. Through a project, collaboration played a vital role. We adopt an agile development approach, conducting regular meetings to discuss progress, plans, prints and solve any issues that arose. As for the timeline, we set realistic milestones, dividing the workload around team members. And we also allocated ample time in testing and move fixing to ensure a high quality final product. Building a mobile app from scratch can be daunting, especially when working with new technologies. We face hurdles implementing integrating different components, handling database queries, and also securing the app. However, with our severance and teamwork, we were able to manage the problems, deliver a functional app. Working on this application also allowed us to delve deeper into the world of mobile applications, backend frameworks and databases. This also motivated us to explore and learn more into the world of mobile applications. In conclusion, we can say that through our effort, maybe if it wasn't easy, we conclude to create a mobile application for buying and selling cards. So, after finishing, we can say that we have grown both individually and as a team. I hope you all like it, as well as we enjoy our journey through this project. And if you have any questions, feel free to ask. Felicitaciones, felicitaciones al equipo. Ahora invitamos a la audiencia, ellos presentaron en inglés porque nuestra propuesta curricular es en inglés, pero invitamos a la audiencia a hacer preguntas para profundizar en los proyectos. No tienen por qué ser en inglés las preguntas, así que van a estar los chicos ahí para hacerles acercar el... ¿No? Buenas, ¿todo bien? La verdad, buen proyecto. Tengo en realidad dos preguntas. Una es, vi que cuando, o sea, al principio era, pensé que iba a ser con, manejando plata, pero no, ustedes lo contactan con el WhatsApp, ¿no? Cuando vos te registras, la persona está obligada, imagino, a poner el número. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si es una, cuando estás en action, si por ejemplo la persona que ganó, o sea, por ejemplo, que dijo que iba a poner más plata, por ejemplo, la cancela, tipo, o no se juntan al final, o sea, ¿cómo si tienen algo que maneje eso, el tema de cancelaciones? Y decir, ah, yo no me arrepiento, puse, tipo, te dije que te iba a dar 50 dólares, pero al final no te doy nada. Bueno, puede que no. En realidad al inicio pensábamos poner algo para, o sea, ¿vos te refieres a cancelar, por ejemplo, las pujas y le ponen una puja? Eso, puja, era la palabra. Al inicio pensábamos ponerlo, luego revisamos con otro servicio, por ejemplo, nos fijamos en eBay, cómo se manejaban eso de las subastas. Y, o sea, se podía retirar una puja, pero tenías que contactarte directamente con el equipo de eBay. Entonces al final dejamos en realidad en que no podés sacar la puja. Lo que sí, aún tenemos guardado todas las bits, por ejemplo, y si la puja más alta, yo qué sé, no se llega a negociar bien. Podés pasar a la siguiente pasalta, no le das. Está, perfecto. Y segunda pregunta, ¿de qué color juegan las cartas? No, mentira. Yo juego azul y negro. Yo juego azul. Bueno, muchas gracias al equipo. A continuación presentamos al equipo de Clubi. Clubi es una web para la gestión de clubes canábicos que permite obtener todos los datos de manera actualizada y organizada. Tanto de miembros como de plantas, las acciones que se realizan con las mismas, así como también las ventas generadas. Además, un agregado con resúmenes de forma de gráficos para el análisis sencillo de los datos. Presentamos a los integrantes del equipo. Neo Dau, Agustín Meriles, Matías Mancini, Juan Ignacio Valle y Carlos Barrio. Fuerte aplauso. Hola a todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Carlos y somos Clubi. Entonces, ¿qué es Clubi? Clubi es una plataforma de plataforma de gestión administrativa para el Club de Cannabis. Nuestro objetivo es facilitarse todas las actividades que el Club necesita, incluida para registrar diferentes ventas como el club y los plantas. También, la capacidad de registrar esta información puede aportar, por ejemplo, en las plantas, cuando se han arrestado o el día de trasplante. Con toda esta información que hemos salvado, creamos diferentes gráficos para que los clubes puedan tener una manera fácil y fácil de entender la forma de ver esta información y hacer las diferentes balancías que se hacen. Ahora, quiero introducir el equipo detrás de este proyecto. Soy Carlos Barrio, soy el Projeto Manager, y trabajo en el frontend con un especial enfoque en la UX UI. Luego, tenemos Paninacio Valle, que es nuestro developer de full stack, y su rol fue crucial para brindar las necesidades del frontend con el tiempo disponible que tenemos en el backend. Luego, tenemos Matias Mancini, que es nuestro manager de developer, y el responsable de las diferentes tecnologías que usamos, y trabaja en el backend, especialmente en la creación de diferentes funciones. Luego, tenemos Ustin Meriles, que trabaja en el backend y la conexión con el frontend. Y él fue en charge de los diferentes testigos que hacemos en el web. Finalmente, tenemos Neodau, que trabaja en el frontend, y él es el que crea diferentes datos y sus conexiones. Bueno, ahora voy a mostrarles la página web de Clubie, donde contiene diferentes secciones, como contact, donde los clubes deben contactar con nosotros para obtener una cuenta, después de aprobar una revisión de manuales. Ahora, se ve un simple login, que rediretos a los miembros, como los miembros. Es un simple formato, como la otra página web, donde el club puede añadir, editar o retirar un miembros de la data base. La sección de ventaja, es una historia, donde pueden manejar, storage, sorry, las cosas que hicieron en trazabilidad y control de plantas. Por ejemplo, they can storage all the information for each plant in the long of the year that they have. Finally, they have graphics, where they can see graphically the information that I mentioned before. In the creation of Clubie, we face different type of challenge. First of all, we had a challenge in detecting the MVP, and we went through different ideas about where to focus Clubie, and where to be accurate in defining the functionalities, and where to focus our energy to make the best application for the clubs. In the back end, we decided to confront a significant challenge, when we encrypt the data to improve the security, which result in a major level of complexity. On the other hand, we hope to have information from the IRCA, to know what will be the needs of the clubs by the state, but we didn't have it, so we have to do our research, and talk to the club directly, to be accurate in the creation of the classes. In the front end, our focus was always easy for the club, and to do that, we have to do a lot of planning and testing, so that the experience of the clubs will always be the best. So for our stack, we decided based on two factors. The first one is our comfort with that technology, and the second one is how much we could leverage it. For the front end, the team decided to use HTML, CSS, and JS, because what we wanted is to understand in detail how elements that we used after in the project, like bootstrap and bootstrap and bootswatch works. For the backend and the databases, what we wanted is to explode our knowledge from what we learned here at Hallerton, to create the best application as possible, using Python, SQL and SQLAlchemy. For the framework, we used Flask only because it's learning curve and the ease of understanding and learning libraries. We implement AWS as our server. The primary reason is because the scalability and flexibility. To the UX design and the diagrams of the architecture, we use Balsamiq Studio. Now, it will show how our website works. The server is created in the Nix, where the user makes request a request and return between client and server. You enter, you can see how the structure of the page is created in HTML, CSS, and JavaScript. Everything Clue, owner, register, manuality, their sales, print record, use record with Flask, framework of Python. SQLAlchemy makes the connection between the database created in MySQL. All the stroke of the page is hosted in Amazon Web Server. So, this is the architecture of Cluey. So, that's Cluey. It was a great experience for all of us. Challenged us, both in technically and in the team management. We had to work with several deadlines and we can see the importance of having a good team aligned, but our plan is not finished here. We have the idea to continue this application. If you scan the QR code, you can go to our web page and see our roadmap, where we have a lot of ideas to become a necessary application for the administration of any cannabis clue. And that's all. Thank you for your time. And if you have any questions, we are glad to answer it. Vamos, pero no sean timidos. Allá, mira, allá, allá. Allá arriba. Buenas, felicidades. Muy buen proyecto. Quería preguntarles, ¿qué problemas, tipo, qué legales tuvieron como que enfrentar para hacer el proyecto? O sea, ¿qué trabas tuvieron por ahí? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad, problemas legales no tuvimos. Sí tuvimos problemas para contactar con el IRCA, que es el órgano regulador de clubes canábicos acá en Uruguay. Pero nosotros en realidad no entramos en ningún detalle técnico. Nosotros simplemente damos el soporte para las actividades administrativas del club. No entramos en las ventas ni ninguna de esas funciones. Lo que sí tenemos planeado es, sí, capaz que en un futuro entrar, pero cuando eso ya esté regularizado y trabajando junto al IRCA y las limitaciones que ellos permitan. Pero por ahora simplemente es el soporte para el día a día del club. Vale, muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Mi pregunta es para todos en realidad y capaz quien quiera la responde. Si bien pusieron aprendizajes y desafíos, ¿cuál les parece que fue el mayor reto que tuvieron que solucionar? Que en algún momento dijeron, pará, acá no salimos de esta. ¿Cuál fue esa situación donde en el correr de este proyecto se la vieron más difícil y cómo hicieron para solucionarlo? En realidad tuvimos dos que fueron los, digamos, los puntos más fuertes. El primero fue con la decisión de las tecnologías. Sobre todo porque, por ejemplo, yo ahora terminé como backend y yo arranqué con el frontend. Porque yo me sentía más cómodo con esta tecnología, aquel con otra, aquel... Bueno, y al final llegamos todos a un punto medio en el que, ok, si la mayoría se ve más cómodo con esto, y ahí fuimos donde llegamos a ese punto en el que todos decidimos. Y el otro punto fue un problema con la base de datos. Que es como la parte que más nos dificultó a todos porque... Base de datos. No, no, en realidad el problema que tuvimos era que queríamos manejar una base de datos con MySQL, después con Light, después agarramos al... Quisimos abarcar mucho y no lo precisábamos. Cuando realmente... No sé si la palabra descubrir, sino como que entender qué era lo que precisábamos, ya lo pudimos solucionar y de ahí en más... Gracias por la pregunta. Bueno, muchas gracias, chicos. Pedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy bien. Venimos. Espectacular. Quiero mandar un saludo a todos los que nos están mirando ahí desde casa, vía YouTube, estamos en vivo a través del canal. No me acuerdo cuál es la URL, pero nos pueden buscar, Jolberto en Uruguay, en YouTube y tienen el vivo ahí. A todos los chicos que nos están mirando en el resto de los campus, también alrededor del mundo, que no es menor. Tendríamos que haberlo dicho en inglés, pero bueno. Hoy no. Hoy va en español, después ponemos subtítulos. Bueno, vamos a recibir a... ¿Qué es? Tercer grupo de la noche. ¡Qué noche, Teté! Esto es una maravilla. La playa, el sol, punta, qué lindo. Bueno, muy bien. El siguiente equipo se llama... El proyecto se llama Budget Planner. Es una aplicación web de gestión financiera diseñada para ayudarte a administrar tus finanzas personales de manera eficiente y brindarte un panorama claro de tus ingresos, gastos y ahorros. Qué útil esto, ¿no? Sin duda. Con Budget Planner podrás tomar el control total de tus finanzas de forma fácil y efectiva. Recibimos con un fuerte aplauso a Federico Jalife, Franco Olmos y Vicente de Brun. ¡Gracias! 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 En este proyecto se llama Project Manager y Backend Developer. ¿Cómo Budget Planner? We chose to create an app to manage and control our daily expenses because we consider it's very important nowadays to have an app like that. And our goal was to create an app to allow the people to take control of our daily spending and make smarter decisions with the information that the app returns to them. Well, along this project, we use different technologies. For the front-end development, we use React.js. For the backend development, we use Django. And in the DevOps sector, we use Nginx, Unicorn, Docker Compose, and Google Cloud Services. Now, I'm going to be a little bit more specific on how the application works. As I mentioned before, for the front-end development, we use React.js. And for the deployment, we use Nginx services. In the backend side, we use Django for the development. And for the deployment, we use Unicorn. All of this was compromised using Docker Compose. And after this, we deployed the application using Google Cloud Services. Project challenges are an integral part of our commitment to provide an effective solution for financial management. Here are some of the key challenges we face and how we address them. We face the challenge of ensuring the protection of the data of our users' confidential information. This got solved by not using a real bank account statement. And we want for Russian Planet to be accessible and easy to use for users of all experience levels. Our challenge lies in providing an intuitive and attractive interface that allows users to navigate and use functionalities without the full quality. We have challenges to ensure seamless integration between the front-end and back-end. We are using modern technologies and development practice to address this challenge and deliver and consistent experience across devices. Through our dedication and focus on quality, we are confident that we are able to overcome this challenge and provide an exceptional solution for financial management. Now let's see the demo. Well, this is the demo. There is a login view and a register for new users. We are now logging in with a real account. Well, this is the dashboard. There is a, in the right, it's a panel with all expenses. In the left, a card with all expenses of each category. We are adding an example of an expense with an amount and category and description. It is updated at the right. And now we are adding another example for the demo. Well, we try to work on a clean design and clean navigation to ensure an enjoyable user experience. There is a, below the graph and start with the income of the user and the total expense. Now, in the account, we are changing the budget. Well, there is updated the income, the income of the user and that's all. Well, in conclusion, we were able to say that we managed to create a successful lab to manage and control the expenses. Well, thank you for being here and we are open to hear if you have any questions now. Thank you very much. Well, there are… Espera, I have to riddown the students… Ah, si… Anne… Capaz que no lo implementaron por un tema de tiempo. provincia… SDCAMza… Yango… Boxing… UNA… ¿Pensaron en algún momentoame… Póquense de dell'e… TipICK… Yo sé que recibo un sueldo todos los meses… Entonces para no tener que estar cambiando el budget… hago esta acción que cada 30 días se le suma al budget algo o algo de eso? En realidad nos centramos principalmente en completar el MVP que fue lo que nos centramos más y después la idea es agregarle un montón más de implementaciones que están en el primer momento, nos centramos en eso en el MVP Sí, siempre pasa eso, a mí también me pasa Y segundo usando Yanko ¿Qué fue lo que más les costó de Yanko en específico, que es una cosa que nos enseñé acá? En realidad yo fui que aprendí Yanko más que nada, después de Vicente también emprendí un poco para poder conectarlo con Frontend En realidad fue bastante intuitivo la verdad, porque como estábamos acostumbrados a usar Python que acá Python se enseña fue bastante intuitivo de poderlo usar y hubo usado Flags también y era bastante sencillo de poder implementarlo fue bastante intuitivo la verdad, con relación con Python fue bastante fácil Muchas gracias Hola, yo tengo otra pregunta ¿Tienen pensado seguir desarrollando sobre esto? Y si es así ¿Tienen pensado agregarle alguna característica por ejemplo de divisas? Poder cambiar de divisas Lo habíamos pensado, sí Lo habíamos pensado, sí desde un inicio en realidad está está medio implementado en el backend pero finalmente en la parte Frontend no lo podés hacer pero sí lo pensamos y pensamos poner más gráficas y escalar más el proyecto porque dijiste hablaste de más funcionalidades Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí O alguna característica que quizás como decías vos no llegó capaz ahora al MVP pero que habían pensado Sí, pensamos muchas características como contestaron antes como él creo que más o menos sin sin nuevo la parte de poner recordatorios también también lo pensamos Pero nada como dijo como contestó Fede buscamos más el MVP Sí, sí Sin duda Gracias por tu pregunta Gracias Muy bien Despedimos con un fuerte aplauso al equipo de Budget Planner y aprovecho para felicitar también quiero felicitar en realidad a todos los equipos porque algo que no mencionamos y no es menor los equipos tienen solamente 8 minutos para presentar que en realidad resumir el trabajo de varias semanas en 8 minutos es un desafío importante que han podido resolver así que felicitaciones a todos por eso Y a continuación vamos a presentar al proyecto Blinder Blinder es un clon de la famosa aplicación Tinder con la particularidad de que reemplaza la funcionalidad de elegir usuarios según sus fotos de perfil por descripciones textuales fusionando así las modalidades de matcheo red social y micro blogging Blinder es una red social que conecta a las personas a través de intereses en común permitiendo una interacción mucho más genuina recibimos con un fuerte aplauso a los integrantes del equipo Agustín Pérez Camila Mauro y Joaquín Jones bueno, hola a todos Bueno, ¿qué es Blinder? No se preocupa de la posición de protagonistas de imágenes y de cómo imágenes tienen estos días. Decidimos hacer una aplicación de Tinder para hacer exactamente lo mismo. Las personas van a Blinder y hacen propios de ellos mismos y pueden llegar a otros. No por profiling imágenes, sino por textual descripción. El concepto aquí es tratar de revisar la experiencia de los medios sociales de los primeros años de la Internet. Usando Blinder, puedes explorar varios usuarios de tus propios y darles un like. Usando Blinder, puedes explorar varios usuarios y darles un like. Y también puedes explorar los usuarios de los usuarios. Y también puedes explorar los usuarios. Si tienes que ver el tema, tú puedes ver el tema. Y tú puedes ver el tema. Otra cosa que te permite ver el tema es que no necesitas específicos de tu género cuando crees tu propias. Y solo necesitas que tu edad y tu edad. Y eso significa que solo de otros usuarios la decisión de hacer esta información publica. Así que ahora vamos a ver el tema. Bueno, let me introduce y para cualquier otro usuario. de hecho, de nuevo usuario. Ok, tenemos que crear un account. Tenemos la descripción. Es su presentación por la gente. y luego hay que elegir algunos tags, este es el modo que se conecta con los personas. As you can see, el app te da un avatar instead de la clásica profile picture. Este es el feed, donde tienes tres actions, block, this action block the user definitely from your profile, like, and skip, and of course he's where you're going to navigate into different profiles. If you match with someone, you can go to the chat and start a good conversation, looking for common interest or something. But if you don't, you can block the user. Of course, you can change your description and the tags that you have on your profile. This change the group of people that you want to see on your profile or your feed. Well, before we start talking about the technologies and the architecture of our application, we want to talk to you about some challenges that we face in the development of this project. Well, first of all, we contact with less people what we expected, but we make of that circumstance an advantage because being a small group, make the communication more faster, more directly, coordinating our schedules was more easy and we can build a very good working relationship, full of intense humor. It was very fun. By consequence of this, we have to reduce the scope of our ambitions. A hard decision we had to make was replace a recommendation algorithm that we have based on a network for one more easily to implement, but efficient, but efficient, who consists on short profiles with tags that matches with almost one of the main users. That works very good. And to finish, the last challenge we faced was the challenge of learning new technologies in a short period of time for making this project. But this ended up being a very regarding and satisfactory feeling of learning. And now I will talk to you a little bit about Blinders architecture. Our application consists of three Docker containers deployed in an AWS EC2 instance, where we divide two containers for the backend and the remaining one for the frontend. The backend containers belong to the Django API and the MySQL database respectively, and I connect with the help of Docker Compose. And for the frontend side, we make the build for an Apache web server. The same pattern we chose for the application was the MVC model control view design, who consists on populate our user interface with data that comes from our database across and it was a REST API built for us. For the building of that API, we use the language Python and the framework Django REST, because Django REST framework has a unique OSHA relational mapper that let us make queries from different sources, written as code, and it's very friendly for programming use. The making of complex records was very easy. And for the database, we chose MySQL, because we need a rational database that can handle simultaneously queries from different sources. MySQL goes good with that. And for the frontend, we opt for React as our main technology, because it seemed easy to learn. As well, there is a very used library nowadays. It also helped us in dividing our application into components, what gave us the opportunity to recycle them and to organize better where goes every part. We also made use of hooks and context provided by the library to manage components life cycles and global variables. And as it is for the styling, we chose Tailwind CSS because it gives applications a consistent look while being fast to implement and obviously to combine with React. So that's all for us. We hope you enjoy our presentation. Behind me, you can find our LinkedIn profiles if you want to contact us. Thank you for your time. Now we are open to questions. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Hello. No sé si lo mencionaron, pero ¿cómo manejan el tema de los mensajes, el chat en vivo? ¿De la mensajería? Sí. Bueno, no es en tiempo real. Para haberlo hecho en tiempo real hubiésemos necesitado usar Django Channels, que es un framework para usar WebSockets, pero bueno, no nos dio ni el tiempo ni la capacidad. Entonces, son bases de datos. O sea, mando en un JSON mensajes que se están dando y el fronel lo imprime. No me preguntes si lo guardo o no. Ok, está. Está nada. Gracias. Bueno, por lo menos bien sabían por dónde era igual. Porque por más que no se dieron tiempo. Nos enteramos tarde de WebSockets. No, yo sabía, pero no me lo dijiste. No me lo dijiste. No te lo quería decir. Bueno, primero, felicitaciones por el laburo que le metieron. Y quería preguntarle si hay algún tipo de implementación de seguridad con respecto a, por ejemplo, si un usuario puede hacer algún proceso mediante un robot que haga macheo a mansalva y lo bloquee en cierta cantidad o es libre y dejan que el usuario o algún otro tipo de implementación de seguridad. No, no implementamos un sistema así específico para ese tipo de bots, pero lo que sí hay es un timeout de no podés matchear. En cierto tiempo no podés hacer más de cinco matches. Gracias. 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 Ahora sí. Bien el cortado. Gracias, chicos. Muy amables. Bueno, se pueden... Yo ya tengo un usuario en Blinder, pero no les voy a decir cuáles. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a... No sé que perdí la hoja acá. ¿A dónde vamos? ¿No? ¿A dónde nos lleva esto? Decía... Seguimos en esta tarde. Esta tarde... Maravillosa, ¿no? Ya me rezongaron por decir noche. Pero me parecía como... Era muy Oscar lo que pasa, ¿no? Este... Entrega de los Oscars. Bueno, este es un momento muy especial. Me siento muy, este... Muy honrado de poder hacer esta presentación. En este momento vamos a presentar el proyecto de nuestro primer graduado de Machine de la especialización de Machine Learning. Este... Aplaudan, che. Claro. Y bueno. El proyecto se llama Cloris... Todavía no. El proyecto se llama Cloris Healthcare. Que es una web app que mediante utilización de detección de objetos busca ayudar a granjeros y tiendas a detectar productos en mal estado. Agilizando así los procesos involucrados al descarte de productos y suavizando el costo de los mismos. Copado. Recibimos con un fuerte aplauso a Joaquín Victoria. Ahora sí, Joaquín. Ahora sí, Joaquín. ¿Puedo usar este? Hola. 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 Hola a todos. Antes de empezar con la presentación, déjame decir que Chloris viene de la deuda de los jardines, de la mitología griega. Ahora, con más dilaciones, vamos a entrar. Ok. La frase principal de Chloris Healthcare es traer la visión, porque usando la visión computadora, una técnica de aprendizaje, aumentando la popularidad, queremos ayudar a los agricultores y los agricultores, y los agricultores, a los agricultores, que lo hagan automáticamente detectar productos en un estado malo. A corte tiempo entre problem detección y la ejecución operativa. El proyecto fue desarrollado por mi mismo, Joaquín Victoria, un desarrollador de aprendizaje y un desarrollador de fullstack con un enfoque en el lado de la parte. ok now for the video demo let me say that in the right side of the screen you will find a QR code which has a link to the deploy web app so if you want it you can check it out now in the left side video you have the interface of the website as you can see aesthetic and really modern as well and it was designed with react ok in the right side you can find the model operating in a bunch of apples in a supermarket now as you can see there are many detections some are nice and others are not nice at all but in general it is performing well let me say also that the limit of detections is because performance and for improving the performance and another thing is that maybe it is not performing as well as we want but you can improve this obviously and I will talk about this later on the technology that I used for the pipeline and training was Python as programming language TensorFlow for the image augmentation label image for the image annotation Pythorch for the transfer learning and phy tanning Google Colab for the training and ONNX for the graph translation in between the Pythorch format into the TensorFlow format for the web app and deployment I decided to use TensorFlow.js for use the model in the client side and React byte table in CSS Google Cloud and Bash ok the life cycle of this machine learning project was breaking down into these key pieces the pipeline building data processing and exploration these consisted in the creation of functions and classes for data data processing augmentation and data set management also in this part I started with the image annotations because I decided to create a data set from scratch and also I did the split of the data into training validation and testing set last but not least I decided to explore the data by taking some metrics such as the average of a pairing of a label in all the images standard deviation variance and many more and for the training I decided to use a pre-training in order to apply the transfer learning technique and the results are shown below as you can see there are many detections the majority of the detections are pretty well you have one in the top right side which is a false positive because it's a labelling unhealthy apple but it's a bunch of leaves but in general it's performing really well for the web app building and model integration I decided to create a simple react web app which has integrated the machine learning model in this part also I started with the inference that is the output post pre-processing by applying non-max suppression and intersection over union as you can see in the left side image you have a bunch of bounding boxes that is the real output of a model but you need to filter those bounding boxes in the real detection by applying non-max suppression and intersection over union as well for the deployment I decided to use Google cloud service as a hosting service bash scripts for make the updates a lot easier and also I decided to test the application in many devices such as web laptops mobile devices etc and as conclusion like I say that the most significant success was the successful training because I just trained the model at once and it really performed well and what can be improved okay as I said earlier there are problems with false positives and this can be fixed by increasing the dataset size by adding images without class objects sorry for example if you have a red ball probably will be detected as an apple but if you add those images you will be able to avoid that also it would be nice to segregate the unhealthy apple level into several diseases in order to detect several diseases and what I learned the time management defining a reasonable scope the onnx and TensorFlow GS libraries along with react and tailwind CSS okay thank you for listening and below you have a QR code to my portfolio website in which you will find my better projects and also you will find listed the blogs that I wrote during the course of Halberton thanks for listening to me good to ponerle algún hongo o un desperfecto en la fruta, lo va a detectar porque aprendió eso. Y además, otra cosa que es muy buena a detallar es que en realidad está creado el pipeline de tal manera que vos le pasas cualquier dataset y le modificas la cantidad de labels que va a tener y ya funciona. Así que es aplicable, o sea, es generalizable básicamente para cualquier caso. Bueno, bien ahí. La versión 2 que tenga paltas, por favor. Bueno, voy a intentar. Felicitaciones por terminar la especialización y por el proyecto. Ya es la segunda vez que vos te exponés a una visión distinta de lo que es los proyectos. A lo largo de la currícula siempre se les daba la letra y ustedes tenían que cumplir la letra para aprender todo lo que es Demo Day, ya sea de foundations como de especializaciones, al revés. Es una hoja en blanco y ustedes tienen que crear desde la idea y demás. Pero más allá de eso, lo importante no es la idea. No es el producto que están mostrando hoy, sino todo lo que fue el proceso de aprendizaje desde lo técnico. ¿Qué sentís que te dejó esta segunda estapa o este segundo desafío que tuviste que hacer pos especialización como profesional o como desarrollador y ahora con el conocimiento que sumaste en la especialización? ¿En qué medida sentís que creciste profesionalmente? Gracias por la pregunta y yo creo que en general me sirvió un montón para poder tener otra visión de lo que es la matemática en sí y además a mí siempre me interesó todo el tema de las inteligencias artificiales y me sirvió mucho para poder entender cómo es que se maneja, dónde están los foros en los cuales se puede consultar y nada, básicamente me abrió la cabeza y me hizo ver cómo en realidad es bastante accesible hay muchos foros y en los que hay una comunidad muy buena y básicamente con eso vos podés aprender un montón y podés expanderte expandirte, perdón en lo que a vos te guste Muy bien, le pedimos un fuerte aplauso para Joaquín felicitaciones Ya estamos llegando casi al final de las presentaciones a continuación vamos a recibir al equipo de Handspeak Handspeak es una novedosa aplicación para aprender el lenguaje de señas uruguayo impulsado por inteligencia artificial recibimos al equipo a los integrantes del equipo Mauricio de Betolaza Joaquín Furtado Juan Rey y Renzo Yaquez aplausos 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 The Handspeak is a test of application mainly focuses on teaching a sign language in dynamic way this project seek to make learning of Uruguayan sign language more accessibility and effective The idea begins to use artificial intelligence and the computer vision techniques to create an application that allows anyone to learn this language easy and fast My name is Renzo Yaquez I am from the machine learning developer the member of the team is Juan Rey from the developer Joaquín Furtado backend I'm from the developer and the Mauricio de Betolaza frontend developer The project was born from the desire to create an app that was allowed for anyone to learn a language in a way that felt dynamic and interactive and from the desire to experiment we employ the artificial intelligence to facilitate our goals We decided to create a single language application for how dynamic a single language is which makes it a perfect match with AI implementation and for a common interest from those involving the project For the making of this project several technologies were used In the frontend we decided to go for Electron because it allowed us to use HTML and CSS syntax for the creation of a desktop app We also combined this with React and Tailwind to ensure a smooth UI experience However, our machine learning code was in Python so we needed a server That's when we chose Fastapi which will help us to create different endpoints and handle them Now, to establish the connection between the app and the server we needed something fast because our app is constantly sending images to the server and retrieving the predictions out of them back to the app That's when we came across with WebSockets WebSockets enables a bi-directional connection between the client and the server which was exactly what we were looking for to achieve our data transmission problems Now, every time our app is open a local server will be hosted containing the machine learning code in it and this connection is going to be through WebSockets But that's not all We also used plenty of technologies for the AI training aspect of the project For example, we used a mixture of MediaPipe and OpenCV for the image processing MediaPipe being a joint detection library with which we capture specific ratios of the human hand to then send to the AI With OpenCV we could perform certain pre-processing operations on those images before actually feeding them to the AI As for the deep learning, we opted for PyTorch and ULO V8 as our convolutional neural network or CNN for short which is in charge of the actual object recognition part of the image Finally, we opted for ONNX and ONNX Runtime for further compatibility and portability across our different frameworks and other libraries As for the tools, we also used Figma and Scalitro to draft the final user interface A mixture of Visual Studio Code and PyCharm through our development as our IDEs More importantly, to train the AI we used Google Colab and mixed it in with CUDA which is an NVIDIA programming model In order to track the training of the AI we used Comet so that if we needed to adjust our approach at any moment we could do so And of course, we used GitHub to host and organize our code Now, now that I've said this the main architecture of our app can be divided into three important components Firstly, of course, the interface where the user can interact with the learning tools of the app directly Secondly, the internal API which houses all the different image processing functions so that when the app receives an image it passes it through OpenCV which will analyze the image and determine what is important for the AI to recognize and crop out everything that is unimportant This will help smoothen out the process for the AI And lastly, of course, the AI model itself The first challenge was to collect enough data To accelerate this step we created any sample console functions Next, we used this data to train the neural network Next, we created the connection with the frontend And finally, we created the interface Now, let's take a look at the interface It has a very minimalistic design It contains several tabs On the bottom left, we have a bottom where we can choose our dominant hand And right before we have a light mode to switch between twins Now, let's focus on the education tab The education tab is where you can learn the alphabet or the numbers It is divided by sections to make it more easier to learn And now, let's try to learn the first nine letters of the alphabet The education process consists of three steps The first one is what we are seeing right now We will basically show you a gift of how to do the sign But in this step, we are not evaluating you with the machine learning model This is just for you to know how to do the sign To change between the signs, we implemented a gesture that Renzo is going to do right now And we're going to skip them through them all because we don't have much time Okay, now we're on the second step of our education process In this case, the machine learning model will be evaluating you And we are only giving you an image of the sign It's going with a bit of lag, I don't know why Hmm 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 Okay, and this is the third step of our education process In this case, we're only giving you the letter And you will have to do the sign Now it seems that it's working fine I don't know what happened earlier And now it's completed, a model will pop up and we'll return you back to the location tab Now let's take a look at the practice mode In the practice mode, you can choose between two most of implemented to practice what you have learned We have the random mode, which is basically what you can imagine It will throw at you random letters and you have to do them in order to complete it And we don't have much time so let's continue And the other one is the text mode, which is something that we recently implemented and is for writing things And for the last we have the glossary, which is basically a collection of all the gifts that the app includes So let's take a look at the conclusion of the work in neural networks is very fantastic And the artificial intelligence and the science language is a beautiful community way And the use of technology to help the trade is very rewarding And users learn new technologies is a fun challenge Thanks for listening and I'll be happy to answer your questions Thank you Thank you Thank you And the perfect time, we did the test And we can do it It's life And then if you want to try it out, it's life It's life It's life I think it's important to you for how you manage it Because I know that it makes me a little nervous Tell us what were the main challenges With the technical challenges To make this project Because it was very ambitious It was very ambitious So tell us a little bit about that process Well, mainly for me And I suppose that we can all think about that We were two One was the number of new technologies That we used Basically, everything that we saw was new And at the beginning it was like Is it possible to do this? Is it possible? Because it was like... It was a little bit And at the beginning it was the time We were able to understand the things And we could get to the result And the other thing It was just the lag Between the server And the application As I explained We have a server That has to do with the machine learning And this communication Muchas veces nos generaba lag Incluso con web sockets Y logramos resolver eso Una lástima ahora lo que pasó Nos dijeron que las pantallas Estas iban con lag Capaz que tuvo que ver algo Pero no, no tengo ni idea Y algo más que recalcar Sin duda aprender machine learning En el tiempo que teníamos Haciendo obviamente no una No una especialización Fue un reto bastante difícil El integrar inteligencia artificial Y aprender esto Una de las complicaciones Que tuvimos al principio Fue intentar crear Redes neuronales de cero Necesitando grandes cantidades De imágenes por entrenar Y además Y además el tiempo Usamos técnicas Aprendimos mucho Pero una cosa Que nos solucionó bastante Fue la técnica de transferencia De aprendizaje Que es básicamente Utilizar un modelo Que ya saber Y hacerle Modificaciones Para implementarlo En la tarea Que quieres realizar Pero básicamente Fueron Esos Los retos más difíciles Gracias por la pregunta Gracias Bueno Primero felicitaciones Por el proyecto Y segundo ¿Qué fue lo que los inspiró A hacer un proyecto De tal dimensión Sin tener una especialización? Creo que Uno de los principales motivos También es el tema De la inclusión Y cuánto también puede ayudar Este tipo de aplicaciones En general A muchas personas Creo que De repente Es complicado A veces encontrar La información adecuada Para aprender Y esta De repente puede ser Una aplicación En la que En la que podemos Impulsar Para que Aquellas personas Que de repente No saben O no les interesan De repente El lenguaje de señas Las lenguas de señas Puedan sentirse Un poquito más atraídas Y aprender De una forma Un poco más dinámica Hola chicos ¿Qué tal? Bueno Primero que nada Felicitaciones Porque Tremendo proyecto En tan poco tiempo Es increíble Voy a hacer Voy a recalcar mucho Lo que comentaban Por ahí adelante De que A uno le toca Todo el tiempo ¿No? Uno se equivoca Las cosas a veces No salen como uno pensaba Y Pero la remaron divino O sea que Tranquilos No es fácil Estar ahí adelante A mí más que lo técnico Me gustaría Como preguntarles ¿En qué vieron que Tuvieron que ponerle Como más ganas O más fuerza Con relación A lo humano En ustedes Como equipo Un tipo de trabajo? Uy, qué pregunta Creo que sentido La organización Primero de estudiar En conjunto Qué era lo que íbamos a hacer Primero La decisión del proyecto Claramente Y luego Qué era lo que nos interesaba O quién quería Íbamos a enfocarnos ¿No? Primero que nos interesaba El lenguaje de señas Que es un lenguaje hermoso Y tuvimos que aprender algunas Lo básico Para poder lograr esto Y el interés Sobre la inteligencia artificial Que hoy en día Es una bomba O sea Está explotando Y Luego Dividir las tareas Dividir las tareas Qué vamos a estudiar cada uno En qué Nos íbamos a especializar Para realizar el proyecto Porque primero Teníamos que hacer el estudio Luego definir qué tecnologías usar Por ejemplo En vez de utilizar Métodos convencionales De comunicación Como HTTP Utilizamos WebSocket Y creo que eso fue La organización Básicamente Entre nosotros Gracias Espero haber respondido Bueno Doy fe que funcionaba bien Lo probamos hoy de tarde Y la verdad que andaba bárbaro Hay un tema con el contraste De la luz Las sombras De golpe No es este No, pero realmente Está bueno Y yo aprendí pilas Yo ya sé un par de letras Por lo menos O sea De ver la demo Así que La verdad que está buenísimo Muchas gracias chicos Gracias Gracias a todos Bueno muy bien Llegamos al Al último Premio de la noche Qué noche eh Qué Lo que pasa acá adentro Como que perdés La noción del tiempo Y el espacio Qué noche Tete Qué maravilla Bueno muy bien Vamos a terminar Nuestro último proyecto Se llama Smart ABA Es una aplicación fácil De usar Para mejorar el aprendizaje Personalizado Y la transformación Del comportamiento A través del análisis Conductual aplicado Que eso es lo que quiere decir ABA En sus siglas en inglés Que es Applied Behavior Que era Análisis Eso Con Smart ABA Los terapeutas Pueden ofrecer sesiones De enseñanza personalizadas Lo que permite a educadores Y padres Realizar un seguimiento fácil Del progreso del niño Y analizar sus datos La plataforma intuitiva Simplifica el método De enseñanza Del ABA Capacitando A las instituciones Para centrarse En la educación De los niños Recibimos Con un fuerte aplauso Al último grupo Lucas Cobham José Ignacio Gómez Darío Nalerio Y Jerónimo Lusich Bueno, hello everyone Today we are going to present to you Smart ABA Smart ABA is an app created by us Lucas Cobham As the back-end developer And the QA José Ignacio Gómez As the DevOps And front-end developer Darío Nalerio As the front-end developer And me As the back-end developer And the project manager But But what's more important for us Is how our start began We're looking for an opportunity To Find Find a project That would allow us To generate a positive impact In the community Something that would really Challenge us And take us to the next level And also something That would really give us The experience of working With a real client And while looking for opportunities We found An institute called Learn ABA Which is a learning institute For children with special needs That uses a scientific ABA teaching method And while we got in contact with them And we realized There were a lot of inefficiencies In the process There was a lot of extra manpower That could be saved And they had a lot of data manually And they tracked data manually also So we decided to help them However, before starting to actually Develop the app It had to define some processes So we first of all Define a weekly schedule The first week was more about Working on the front end The back end And the devops environment The second week was more about Integrating the back end With the devops environment While the third week was more about Validating the client Getting feedback And adjusting the app According to what we were told And the fourth week was more about Integrating the whole app Making it ready for use And to deploy Of course Coding quality is really important So we tested in all stages Of the product We got almost 200 tests And also we had weekly meetings Where we share ideas Brainstorm And really Really make the process more efficient For us to develop And well As you will see now Daria will show you What was the final product Okay So this demo Has been made From the perspective Of an administrator After logging in We are redirecting To the dashboard And we are going to add A new child to the database We enter the name Last name The birth date And add it Now we are going to check On the children tab Whether it has been created Correctly And you can see On the bottom That it has So the next step Would be vinculating That child To its respective therapist And tutor And afterwards We are going to navigate To the therapist's profile And log a new session So we must enter the date The duration of the session As well as many programs And items Along its results As are needed So here we enter Two programs With one item each And save it The session Is then stored On both the child's profile As well as The therapist's profile As you can see here And then we show A little bit Of each profile The therapist's Child's And the tutor's profile All in all From this process We can infer Some important information Such as How a child does Over a certain period Of time Or how many hours A therapist has worked Each month As far as technologies Are concerned We have opted for TypeScript On both the backend And the frontend Ensuring strong typing As well as Improved code quality Next.js And Tailwind CSS Empower our frontend Providing Improved More efficient development And customization And as for the backend We chose Node.js And Express For API and server And Prisma As our object Relational mapper This set of tools Provide scalability Flexibility And efficient Data management Lastly For our database We chose PostgreSQL It mostly came down To the fact that We wanted to learn A new technology And we found that Postgre perfectly Fit our needs Now In the relation To the infrastructure Of our project Let's talk about The hosting service We have opted for Google Cloud A powerful platform To deploy Our application To the internet To ensure flexibility And scalability Both The client and server Are containerized With Docker And running On Cloud Run Service With this approach This application Makes deployment Faster And detailed monitoring Now Let's delve into the flow Of our application The user Connects To the client And handles All the authentication Is Very securely handled By Firebase And then The server Handles All the incoming Request From Exclusively The client And get all the information From Cloud SQL database That makes automatic backups In automatic backups Implementing this infrastructure We get an application Secure Scalable And robust Now Throughout the development process We faced a host of challenges Both on the technical side And on the human side Starting off with the technical The first big difficulty Was the business logic As you can imagine Tracking the progress Of children With special learning needs Is very non-linear And we needed to provide an application That gave a lot of flexibility To both educators and administrators While also automating a lot of tasks That were done manually And were very time consuming So by getting these two features together We ended up with some algorithms Which were pretty complex Another interesting challenge Was the importance of the user experience We knew from the start That our app would only be a success If it was very user friendly For educators and administrators And that it needed to solve a problem Rather than create one So to remedy this We had regular meetings with a client To pitch new features And get their feedback But out of these meetings Arose a new challenge Which was that of dealing with a client And dealing with changing demands We tried to be very receptive Of the feedback we were getting But we ended up adding A lot of features And the project The finished project Was a lot larger Than we initially planned for So time management Was also a bit of a challenge And to top it all off We did most of this With technologies We hadn't seen directly In the course Mainly because we wanted To challenge ourselves And to expose ourselves To learning things Which are widely used In the industry And to practice What it's like To learn something And develop with it In a very short period of time And with a lot of time pressure So that's it from us I hope you've enjoyed Our presentation As much as We enjoyed our project And if you have any questions We're open to hearing Thanks Hola, tengo dos preguntas Una de estas dos preguntas es O sea Parece un producto bastante refinado ya Pero cuando tienen planeado Ponerlo en producción Digamos, en un ambiente de producción Sí El producto está 95% terminado Hay un par de ajustes para hacer Pero Ya estamos en contacto con la organización Que nos pidió el producto Y Ahora se podría incluso ya Llegar a cabo y Testear Sin embargo Estamos afinando un par de detalles Coordinando tanto lo que es Por nuestro lado el software Y por otro lado también Lo que es ellas con el personal Para poder llevarlo a cabo Y realmente aplicarlo de la forma correcta La segunda pregunta era Seguramente haya otros Estos centros para niños así Con TEA Y estos centros ABA No sé qué Y me pregunto si ustedes Tenían planeado algún día Comercializarse con estos Con estos otros centros también Sí El proyecto en realidad Fue hecho para el cliente Que es Learnava Ella nos pidió La dueña Si podíamos evitar lo que es la distribución del mismo Para lo que es Uruguay Ya que en realidad fue encargo de ella Sin embargo Si lo que nos habilitó Fue quizás en el futuro Una posible comercialización A lo que es otro país Europa Que ya tiene vínculos Por lo tanto nos ha facilitado También por ese lado Pero bueno Por ahora estamos Respirando el proyecto Que tenemos ahora Y luego cuando esté pronto Ya intentaremos expandirlo Una vez que Realmente confiemos En que el mismo pueda ser Comercializado Ok, gracias Ok, gracias Vamos, felicitaciones por el proyecto Está muy bueno Tenía una duda De cómo llegaron A este nicho Tan concreto De que es el proyecto Sí La realidad es que Muchas veces Se le da mucha importancia A ciertos temas Y hay un montón De capital detrás De lo que es El desarrollo De herramientas Para esos problemas Y sin embargo Quizás una minoría Que son los niños Que tienen TEA No hay tanto esfuerzo Tanto capital Por el momento Y se nos ocurrió Como ir a un público Un poco más nille Que en la actualidad No cuenta Con herramientas Que automatizan Lo que es El manejo de datos Y las sesiones Para poder ayudar Y empujar Quizás El poder irse En una manera Que no está De todo desarrollada Como debería Sí, perdón Que te interrumpo Creo que fue Como se nos presentó La oportunidad Y era justo lo que Estábamos buscando De hacer algo Que tuviera un impacto Real Y verdaderamente Tiene Muchas cosas Que se podían mejorar Con lo que era la tecnología Por ejemplo El cálculo de las horas O sea Cada mes Se pasaban días Calculando Cuántas horas Había hecho Cada terapeuta Y cuántas horas De clase había tenido Cada niño Para después Encargarse De cuándo le tenía que pagar Y cuánto le tenía que cobrar A cada uno Y un montón De otras cosas Que registrándolo De forma digital Serían automáticos Tiene la prioridad Felicitaciones Felicitaciones Para el proyecto La verdad que buenísimo Y me encantó El propósito Más allá Que presentaron Los desafíos A los que se enfrentaron Me gustaría ir Un poquito más De la presentación Y que nos cuenten Algo muy parecido A lo que le pregunté a Juaco ¿Qué sienten Que les dejó este proyecto Como profesionales Que no lo tenían Cuando empezaron Hace unos meses? En lo técnico Y en lo no técnico Bueno Creo que Cada uno de nosotros Especializó En algo Específicamente Y medio que Al ser un proyecto real Tuvimos que Entender Cómo llevar Un programa Que sea útil Para un negocio Realmente O sea Eso Llevó tiempo De entendimiento De cómo Se tiene que estructurar Una base de datos O cómo hacer Una infraestructura segura Cómo hacer una interfaz Que realmente Se pueda Sea fácil de entender Y utilizar Porque justamente La idea Como dijo Lucas Era no crearle un problema nuevo Al negocio Sino sólo darle soluciones Entonces creo que Nos dio un entendimiento Más íntegro De Cómo se tiene que trabajar Para Crear un software Completo Eso creo que está bien Y sacando el lado profesional Perdón Amigos Porque la verdad que No hay quejas De ninguno con ninguno Es tremendo equipo Y Todos cumplimos Así que estamos Todos contentos Gracias No, no, no Ya sé Bueno, no Yo quería hacer una pregunta Venía por ese lado un poco También ustedes Son particularmente El único proyecto Que tiene un cliente real Atrás, digamos O sea Cómo vivieron esa experiencia De tener que trabajar de golpe No con Con lo que ustedes pensaban Que tenían que hacer Sino el tratar De interpretar Lo que el otro quiere Y de llevarlo a la práctica Y cómo es esa experiencia Del ir con algo Que al final El tipo no era lo que quería Y decir bueno Capaz que no era tan así Esa interacción Esa interacción Que es súper interesante Y que es súper Interriquecedora ¿No? ¿Puedo? Sí, eso Sin duda Fue algo que aprendimos bastante Y nos dimos cuenta Obvio con el diario El lunes Que lo que deberíamos haber hecho Capaz en primera instancia Es basarnos en un documento escrito Bueno Qué es específicamente Lo que querés Cómo tiene que funcionar esto Cómo te lo imaginas vos Porque nos hubiera ahorrado Un montón de ida y vuelta O a veces Enterrarnos Cuando ya hicimos algunas cosas Que no ellas querían No necesariamente Que ellas querían otra cosa Pero que nosotros Estábamos entendiendo De forma errónea el negocio Y que teníamos que hacer Cambios en la marcha Y bueno Y también Habían muchas cosas Para implementar Y en un mes Es poco tiempo Entonces También el tema De poner límites De decir bueno Capaz después lo vemos Pero para Para lo que es el MVP Lo que es nuestro Proyecto final Esto lo vamos a cerrar por acá Y después sí Capaz vemos De expandir Eso también fue Fue algo que Yo aprendí bastante eso Sí A mí me gustaría agregarle a eso Que en parte Cuando nosotros nos dijeron Tal Tenemos que hacer una aplicación Que ellos puedan tipo Ingresar los datos Y que sea más fácil Para que no tengan que anotar Tantas cosas Entonces nosotros Pensamos en un principio Hacerlo tipo reactivo Y dinámico en el momento Que puedan ingresar los datos E incrementar tipo Hizo tanto por ciento correcto Este es el resultado Y estas fueron tantas horas La sesión Y nos dimos cuenta Que para implementarlo En este tan corto tiempo Era una locura Era meternos tipo En un lugar Que tipo Capaz que no No regresamos Con un producto completo Y fue todo un desafío En ese sentido Sí Yo creo que hay una frase Que resume mucho La dificultad del proyecto Y es Teníamos que hacer algo Que fuera igual de flexible Que una hoja papel Pero al mismo tiempo Que fuera extremadamente complejo En cuanto Que se podía hacer Cuando se podía hacer Y cómo se hacía Y poner Todo eso En lo que es un software La verdad que fue Un gran desafío Muchas gracias chicos A ustedes Bueno increíbles La verdad Todos los equipos Hemos llegado al final Da pena Les pido un fuerte aplauso Ya están alentando Un fuerte aplauso Para todos los equipos Aprovecho también Para agradecer nuevamente A todas las personas Que acercate un poquito Agradecemos de nuevo A todas las personas Que nos siguieron En la transmisión de YouTube A los hiring partners Y amigos de la casa Que vinieron a acompañarnos Hoy en el auditorio Para nosotros Es muy importante Que vengan a apoyar A nuestros Holvis Felicitaciones a todos Por el buen trabajo Por las presentaciones Estamos muy orgullosos De ustedes Ahora tenemos La oportunidad De compartir un café Y una charla Afuera Así que los esperamos A todos Una vez más Una vez más Felicitaciones Ya se pararon Un fuerte aplauso Para los Holvis Gracias 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 Gracias